Oración de la mañana, de hoy viernes, 10 de marzo, del 2023. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, en este día, quiero expresarte la alegría de mi corazón, por saber que soy tu hijo. Por poder comprender, que tu presencia, está siempre conmigo, y que tu Espíritu vive en mí. Me guía, me conduce, y me da la oportunidad para mí, de hacer todo el trabajo, y volver a casa, para reunirme con la familia. En este momento de oración, deseo recibir tus preciosas bendiciones. En esta mañana, te ofrezco mi corazón, en esta humilde oración, porque quiero agradecerte, por todo lo que me has dado, por tu constante cuidado. Y vigilancia. Bendito Padre, quiero que seas siempre, mi necesidad, mi prioridad en la vida, para poder llevarte a donde sea. Gracias por dejarme saber, que tu Espíritu está conmigo, rodeándome, y mostrándome amor, en cada momento. Gracias por tu misericordia, y por tantas bendiciones, con las que me llenaste en este día. Quiero alabarte Padre, quiero agradecerte, porque haces tanto por mí sin merecerlo, porque intentas, llamar mi atención a cada momento, porque me dices que me amas, con cada detalle de tu hermosa creación. Con el amor de mi familia, con cada uno de mis proyectos, que se materializan, en cada prueba y batalla que puedo superar, en todas las victorias que he tenido en mi vida. Sé que estás presente, en mi Señor, y que cada paso que doy, es dirigido por tu Santo Espíritu. Gracias Padre amado, por mi hermosa familia, por mis seres queridos, amigos, y compañeros. Porque los mantienes con salud, porque pueden regresar a casa, con bien después de un largo día de trabajo, porque cada día nos mantienes unidos. Eres el centro de nuestro hogar, la prioridad de nuestra existencia, y el amor más grande que tenemos. Padre celestial, si es que acaso el día, no termina bien para mí, quiero que me ayudes, a reponer mis fuerzas, y a seguir confiando en tu poder. Si las cosas, no salen como yo quería, dame la paciencia, y la fortaleza suficiente, para aceptar los cambios. Para entender, que tu voluntad siempre es perfecta, que tus planes, y tus promesas son eternos. Que ahora, solucionas toda dificultad, y que tu gloria, se manifiesta, ante la adversidad. Llévate de mí, toda fatiga, todo cansancio, todo miedo, y desilusiones, aparte de mi habitación, toda preocupación, y toda sensación de tristeza. Señor, cuida mis pasos, y permita que el día, si es tu voluntad, pueda ser glorioso, y pueda recoger los frutos, que he cosechado durante este tiempo. Perdóname, si me equivoco, hoy sabes que no soy perfecto, conoces mi corazón y mi alma, sabes que tengo debilidades, por eso te pido, que me des la humildad que necesito, para saber reconocer mis errores, y que me des la fuerza para corregirlos. Te amo, y te honro, Señor, tu poder llegará, a todos los rincones de la tierra, para envolverme en tu manto. Te doy mi día, Señor, tómalo, y rezo, para que tu divina voluntad, siempre suceda. Dame tranquilidad, en el día de hoy, para que al llegar la noche, pueda despertar, lleno de tu poder, y cumplir tu voluntad. Amén. Pero yo, he puesto mi esperanza en el Señor, yo espero, en el Dios de mi salvación, mi Dios, me escuchará. Miqueas 7, versículo 7 Mi querido amado Padre y Señor, en este hermoso día, te pedimos perdón, Señor, por los pecados que hemos cometido, a través de toda esta semana. Gracias, Señor, por habernos protegido, durante este lunes, hasta este viernes. Te pedimos y hacemos oración, Señor, por las personas que han dejado este mundo, para que, las guías hacia tu camino, Señor. Te pedimos, Señor, por los enfermos, ya sea con cáncer, diabetes, hipertensión, problemas en sus articulaciones, en su cuerpo, Señor Dolores, para que los sanes. Ilumine su cuerpo con tu luz, y la poderosa luz, que irraya tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, por las familias que tienen problemas, por los hijos que se encuentran extraviados, perdidos en las drogas, con malas amistades, Señor. Señor, protégelos, Señor, guíalos, envíalos por un buen camino. Te pedimos por nuestros padres, Señor, para que los sanes, le des una salud en su vida, los protegas, a ellos, y a todas las familias, que aún tienen a sus padres. Todo esto, te lo pedimos en el salado nombre, de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar esta humilde oración, mi querido hermano y hermana. Recuerda que me bendices mucho. Si compartes esta oración, le das una manita arriba, y me dejas un comentario, escribiendo. Yo y mi familia, estamos protegidos por la sangre de Cristo. Mi nombre es Antonio A, y esto es Oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias. 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 Gracias.